En los últimos días, esta semana en realidad, Jaime Bailey, desde el Franco Tirador, ha hecho imputaciones muy graves contra Jaime Salinas López Torres, candidato a regidor en la lista de Lourdes Flores, a quien también ha acusado de defender al general montesinista, exjefe del CIN, Julio Salazar Monroé, en su proceso de divorcio. Finalmente, Lourdes Flores ha aclarado que no era exactamente con el general Salazar Monroé, sino con sus cuñadas, en un proceso de herencias que se estaban disputando. Las cosas están empantanadas, ciertamente. El nivel al que han llegado las cosas están confusas, inexactas podría ser el término. ¿Quién miente en esta historia? Jaime Salinas le mandó un correo electrónico a Jaime Bailey, diciéndole de manera infidente y pidiéndole la reserva del caso, que lamentablemente se había equivocado al venir a España, al venir desde España a Lima a apoyar a Lourdes Flores, porque Lourdes Flores resulta que es una abogada de un general montesinista. Jaime Salinas, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, Jaime, por la invitación. ¿Eres un infidente? A mí que me pueden decir que soy un conspirador profesional, lo acepto, porque nosotros planeamos la conspiración para devolver la democracia al Perú el 13 de noviembre del 92. Nos traicionaron, me fui a la cárcel y pagué muy fuerte y muy padre, estuvo tres años preso y yo un mes en la Vincote. Pero que me digan que soy un infidente de cuarta, lanzando correos con información falsa que yo no tenía conocimiento, y además con mi nombre incompleto y de un correo inventado, eso es más, por lo menos, una broma. Y una broma de mal gusto, porque como usted lo ha dicho hablando en serio, es muy grave. Es muy grave hacer acusaciones sin pruebas. En primer lugar, no, no lo soy. Si de algo me puedo apreciar, Jaime, y de todo lo que hayan dicho de mí, digan lo que quieran, los mafiosos y los que hemos luchado por defender la libertad que lo digan, nadie podrá decir que soy desleal, ni traidor, ni corrupto, porque tengo una línea de conducta comprobada, la población la conoce. Dos, Jaime Bailey no tiene mi correo electrónico. El correo que él muestra hoy en un diario nacional es un correo falso, inventado, y eso es lo que yo intenté decirle el día que llamé a su programa y no me dejaron entrar la llamada. Pero él dice que usted le escribe o le ha escrito regularmente, comunicándose con él de manera amistosa y fraterna, en fin. O lo están engañando sistemáticamente hace cinco años, lo cual me sorprende, porque ya está bien viejo para que se deje engañar, o él está faltando la verdad. Porque, mire, yo le cuento, hace un año y medio me lo encontré en el cumpleaños de un común amigo, Enrique Gersi, que es su asesor político, su abogado, y mi abogado y amigo personal. Él, en esa reunión, en ningún momento me dijo, oye, Jaime, los correos que me mandas, este correo que me mandaste el otro día, porque nunca, Jaime, nunca en mi vida, te lo miro a los ojos y tú podrás darte cuenta de lo que te estoy diciendo, me he intercambiado correos, ni cartas, ni señales de humo con Jaime Bailey. Yo no tengo amistad con Jaime Bailey, lo conozco socialmente, pero no tengo amistad con él. Yo le habría preguntado en el aire si me hubiesen dejado entrar el día que llamé a su programa y no me dejaron entrar, Jaime, ¿de qué color es mi carro en Madrid? Jaime, ¿cómo se llama mi mejor amigo? Jaime, ¿de qué color es mi terno preferido? Y una persona que se escribe cinco años en correo y se cuentan cosas y confidencias, ¿conocerían esas cosas? Bueno, nunca nos hemos escrito con Jaime Bailey y él lo sabe, no descarto. Yo no voy a hacer lo que él hace, yo no voy a caer en ese juego ni en esa trampa, yo no lo voy a acusar de nada, yo no lo voy a demandar por difamación, yo no lo voy a acusar de mentiroso como él me ha acusado a mí. Yo le voy a decir simplemente, Jaime, tranquilo, te han engañado, cálmate, no es lo mismo ser periodista que ser político, hay que saber que la transición del periodismo a la política es complicada y por lo tanto hay que tomarse las cosas con calma, no difames, no engañes, cruza tu información. Si él le hubiese llamado a Enrique Gersi, en 33 segundos Gersi le habría dicho, oye hermanito, te estás equivocando, el correo de Jaime es este. Si él me hubiese llamado a mí por teléfono, yo le habría dicho, Jaime no, los correos no son míos, pero más aún, vamos a conversar con el televidente que es un agente razonable y inteligente, no, no le impongamos ni mi verdad ni la de Bailey, reflexionemos. No, además porque Bailey tiene una credibilidad ganada, ciertamente hay que decirlo, hay que reconocerlo a pulso. Entonces la gente, la verdad, le cree más a Bailey que a ti. Seguramente, pero solo Dios y los animales no se equivocan, y Bailey no es ni Dios ni animal. Entonces la gente le cree a Bailey, Bailey dice esto, y dice además que se escribe contigo, porque él cuenta siempre sus cosas, las cuenta al aire, entonces... Pero Bailey, por eso digo Jaime, solo Dios y los animales no se equivocan, y que Bailey diga lo que quiera, él no es ni Dios ni animal, por lo tanto también se equivoca. Y en este caso se ha equivocado, pero no lo va a decir él, ¿sabes quién lo va a decir? La Policía Nacional. Por eso me estoy yendo, para eso están las autoridades, para eso vivimos en un Estado de Derecho. La dirección contra el crimen del acta de tecnología dirime en muy poco tiempo. Espero que Jaime se retracte antes y que no pase el papelón que la policía le tenga que decir, oiga, estos correos nunca fueron del IP del señor Salinas. ¿Qué debe determinar la policía? ¿De dónde provienen esos correos? ¿Cuál es el IP? Eso lo determina muy rápidamente. ¿De dónde viene la autoría? Esos correos son apócrifos. Lo que me sorprende es que Jaime se deje sorprender. Pero Jaime, vamos un paso más allá, le decía, reflexionemos. Si yo quisiera conspirar con usted sobre algo delicado, usted me conoce y yo lo conozco a usted hace años, ¿usted cree que yo le voy a mandar un correo electrónico? ¿No cree que le llamaría por teléfono, le diría, tomémonos un café en el Starbucks y le contaría en persona? Oye, mire, hermano, hay tal cosa y tal otra. Por favor, o sea, uno puede tener cara de idiota, pero no es idiota. Jaime sabe muy bien que lo que está diciendo no tiene ni pies ni cabeza. Es absurdo. Ahora, tan absurdo, tan absurdo... Que alguien se escriba cosas por correo electrónico es posible. Sí, pero no ese tipo de cosas, Jaime. El nivel de cosas que dices en el correo, supuestamente. Pero además, lo grave es que yo no tengo por qué mentir. Yo estaría halagadísimo de escribirme correos con Jaime Bailey porque es un tipo inteligente, culto, con el que se pueden conversar cosas interesantes. Nunca en mi vida, míreme bien, señora, nunca en mi vida he intercambiado un correo con Jaime Bailey. Jamás. Porque además, entre otras cosas, nunca me lo han dado. No tengo relación con Jaime Bailey ni por correo, ni por teléfono, ni por señales de humo. ¿Ni con su productora? Ni tampoco, mucho menos con su productora. Con el único que yo me escribo por correo es con Enrique Gersi, porque es mi abogado y mi amigo. ¿No será que por ahí ha entrado la cosa? Imposible, porque Enrique sabe cuál es mi correo y él podrá, pregúntenle ustedes a Enrique Gersi cuál es mi correo. Y el correo que hoy ponen en el Perú 21 es un correo absolutamente inventado. Finalmente, usted, Jaime, que también ha recibido en este canal y cuando estaba en Canal N Correos Míos, sabrá que yo nunca jamás firmo mis correos con mi apellido materno. Yo firmo Jaime Salinas. Nunca pongo Jaime Salinas LT como consignó en su pantalla. Ojo, Bailey no mostró los correos, lo puso en la pantalla. Sí, 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 transcribió un correo, exacto. Eso es un buen dato porque, claro, no mostró el correo electrónico donde uno pone, digamos, ahí uno puede leer de tal remitente y el destinatario. La fecha, la cuenta de correo. Yo le pido a Jaime, como las investigaciones policiales son serias, la policía va a tener que ingresar a su servidor y va a tener que ingresar al mío y va a tener que definir los IPs. Los IPs son las huellas digitales de las computadoras. Es muy fácil determinar las direcciones electrónicas. Por lo tanto, ahí quedará claro. Yo espero, estoy seguro, que así como Jaime es un caballero y me ha pedido a mí que en nombre de mi honorabilidad y la de mi padre, ha mencionado a mi padre, y le agradezco a Jaime por mencionar a mi padre, que es un héroe de la democracia, por cierto. Y efectivamente, Jaime, estuvimos presos por defender la libertad y la democracia mientras otros se escondían debajo de la cama del susto. Nosotros, con esa misma caballerosidad que tú nos expresas, esperamos que te retractes, que aceptes que te has equivocado, que te han engañado, que ese correo no es mío por una serie de razones que ya te expliqué, porque Gersi sabe que no es mío, porque tú sabes que no es mío, porque la información que te han dado es falsa. Porque además, otra cosa, Jaime, yo no sabía absolutamente nada del tema que Jaime ventila. Yo me he enterado de la supuesta defensa de Lourdes Flores, de las cuñadas del general Monroy, el día lunes, por el jefe de campaña, porque estaban escribiendo un comunicado al respecto, porque yo no vi el programa de Jaime. Respondiendo a Bailey. Exactamente, respondiendo a Bailey. Es decir, porque yo no vi el programa de Jaime. La versión que das es que tú te enteras del tema porque los, digamos, asesores de prensa están escribiendo un comunicado. Así es. Jaime, en la vida, yo entiendo que en el mundo del periodismo hay versiones. En la vida real no hay versiones, hay verdades. Y la verdad es una sola. Para eso voy a ir ahora a las 11 de la mañana a las autoridades correspondientes para que ellos determinen la verdad. El problema va a estar en que si mi amigo Jaime sigue insistiendo de que él dice que yo soy un mentiroso y que yo he enviado esos correos y la policía dice lo contrario, Jaime va a haber incurrido en un delito muy grave y se va a ver envuelto en un problema judicial muy complicado. No por mí. ¿Tú no piensas tomar acciones legales contra Jaime Bailey? No, ¿para qué? Jaime es mi amigo. No, hombre, eso sería bajar a niveles de callejón que yo no voy a hacer jamás. Jaime se ha equivocado y espero que me considere. El problema no voy a hacer yo. El problema va a ser el fiscal ante la prevención del delito de alta tecnología. Si se descubre que este delito ha sido arde y encima reincidente, a ellos van a actuar de oficio, no yo. Entonces yo espero que Jaime se dé cuenta que uno, la policía va a llegar muy rápido al origen de estos correos apócrifos. Dos, que él no debe seguir insistiendo sobre ello sin tener las pruebas claras. Y tres, que la próxima vez, tío, dame una llamada telefónica y yo te contestaré. No, ese correo no es mío y te han engañado.